Bueno, pues ahora aquí vamos, mi cuñada va a hacer un ceviche, ¿no? ¿O qué? Sí, un ceviche de... Un ceviche de tilapia con camarón. Ahí vamos. Ahí vamos empezando. Ahorita vamos a ver cómo se lo prepara este ceviche. Ahí están pelando los pepinos, aquí al lado. Y aquí este señor está pelando aquí el pepino, mire. Ah, no, lo está cortando ya en cuadritos ya. ¿Qué nos lo dijo? ¿Que en media luna? No. ¿O no? ¿Siempre no? No, sí. No, pero así de grande picadito. Oh, ya pasa que había hecho que el cortar el pepino en media luna. ¿O cómo lo dijo, Abraham? Sí, sí, así como yo. ¿Ahí va? Sí. El aluminio se lo trae, no se lo trae, no se lo trae, no se lo trae, no se lo trae. A ver, sí. Sí, ahora que yo me enjuague esto acá afuera con la manguera. Pues ahí estamos echando ya la tilapia ya en pedacito, mire, para prepararse el cevichito ahorita, para cortirlos con limoncito. Y ahorita van a ver cómo les queda este cevichito. Ahí están las, ¿cómo le llaman a esas? Las tiritas. Ocupo nomás unos tres, cuatro llentitos de ajo. Aquí le va a hacer otra salsa aquí. Una salsa milpera va a ser aparte para... Una salsa milpera aquí, que quieren... ¿Quieren que le haga? Quieren que haga una salsa milpera aquí antes de irme. Una vez este... ¿Quieren aprovecharlo ya que vino a que le haga una salsita? Sí, sí, pues, se trata de pasársela bien. Un ratito más. Primero ellos agarramos salida. Ya con rumbo para... para Indio, Coachella, por allá. Un rato más. Le vamos a agarrar el camino. Bueno, ahorita que tenemos todo listo, le vamos a mostrar más cómo queda ahorita. Volven un ratito más. Bueno, pues, aquí ya tenemos el pescado y el camarón. Los camarones, miren. Aquí están. ¿Eso no tiene que hacer? Ay, gracias. Gracias por ver el caminete. ¿Cuál? ¿Cuál? Oh, ahí están. ¿Robas? No, me las dio... ¿Quién me las dio? El de paniquitando. Y mi papel rojo también. Me las dio este... ¿Rígido? No. ¿Cajita? No. ¿Qué? ¿Para la sal? ¿Para la sal? ¿Para la sal? ¿Qué más? La sal y la salita de la camañaga. Ahí viene. Ahí va ahí el nuestro. ¿Quién va ahí? ¿Qué? La sal... ¿Cómo se llama la... La que trajimos de ahí. La callita. Callita. ¿No más esa? Ajá. ¿La salsa otra no? No. ¿La... ¿Cómo se llama? No, esa no. Ahorita no es que me traigan la... Tenemos que echarle el limón. Está medio amarilloso ese. ¿El filete? Sí. ¿Cómo estaba el pollo ayer? Blanco. Blanco de tanto limón. Sí, alcanza, ¿no? Sí, le voy a echar verduras, le voy a echar de todos, güñado. Tomate no lleva, ¿no? Ahí está. Sí, le voy a echar un poquito. No, está chorrando el sedo. ¡Hala, güey! Hay que ir a... Arriba no, pero hay así ahí. No, pues siento que... ¿No te aplastaste? Sí, sí. Sí, siento que va escurriendo el sudor. Se arpa la como en la bota cuando no hay nada, güey, ¿no? Lo cuando andas en los charcos, ¿no? Con guarache grande. Con guarache, que le queda muy grande el guarache. La verdad que está ahí está caliente. No, eso no. Ahí está. ¿Por qué? ¿Solo tengo hambre? No. Aquí vamos a hacer la salsa. Vamos a poner la salsa aquí. Aquí está un chile verde, serrano asado, el limón, la sal. La vamos a apachurrar aquí. Aquí tenemos una, con una. Y una cebolla morada. ¿Y naranja o no? ¿Una tendremos? Dos. Que te haya dos cebollas moradas. ¿Está cebolla? Sí. No, pero digo tostada con esa naranja. Sí. Ahí está la salsa. Y ahorita vamos a esperar a que se... A que se... Sí. A que se coza un poquito el... El traga llave. El limón. El camarón. El traga llave. ¿Qué vamos a? A entrar el pescado, el camarón. No, eso no se le echa. Mira, eso no quiere echarle otra cosa. Y todo ya está curtido aquí, miren. Se puede. Pues es tomate. Lo vaciamos. Vamos ahora. Dime nomás. Ya tiene cebolla ahí todo. Tiene cebolla. ¿Quieres una cuchara más grande o con esa? Con esa está buena. Miren nomás. Ahí está. Vamos a echarle el pepino. El pepino. Ahí nomás para que... Esto va a matar un poquito ahorita las ganas de este cevichito. Ahí nomás. La callita. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ese trajo ese, pues no sé si será de tomate. Este vamos a mirarlo ahorita. No trae la etiqueta ya. A ver qué sale, si chequen. A ver qué es la letra, porque no se sabe qué sea. A ver de qué es. Está conservado este ahorita aquí. Vamos a echarle puré también. Un poquito nomás. Ya maté la loquina. Ya me comió un flamio. Un poquito flamato. ¿Sí era o no era? Se llamaba. Pues sí era, no es. Pero sí era. No digo el tomate. Oh, pues sí era. Ya parece que así le pegamos el luke. No, mano. Ya está agarrando. Vamos a sacarla. Prende. ¿Qué? Y nada más. Está aquí vamos a... Si el puerco ya no es famoso. No, ya es famoso este coche. Ya es casi nacional, caro. Ya es famoso. Ya está agarrando de qué hablar ese puerquillo. No, no. Vamos a vaciar. ¿Cómo se llama? Tost de ceviche. Tost de ceviche. Vamos a vaciarle aquí. Mire. Aquí está. Vamos a darle una acomodadita nomás aquí para aquí. Para darle vista. Para darle vista aquí. Ahí está. Un poco de veneno no mata. Ahora sí. Ahora sí. No, pues el hermano se hizo tanto. Ahí está el... El bueno. Ya a México le dice que no habría ni el pico ahí, ¿no? Vamos a ver si está allá de este entonces. A ver. ¿Qué va? ¿Qué se nos cayó este? Ahí está. Este es un tost de ceviche. Esta es una bebida. Dos. Tres. ¿Y una vez? ¿Torita? Pa. Están echando un poquito de caldito del mismo ceviche. Ahí está. Vamos a echar una. No más, gente. No más, gente. Ahí está, muchachos. Ahora es que quieran llegarle. Este es el ceviche. Ahí está. Ahí más, Leno. A ver, hermano. Sí. Venga, dale. Un par de cinco o cinco ahí. A su gusto. Está echando bien. Está echando bien. Tiene. mmmm si? Sí, sí, sí. Están andando ahora. No hay un río mozo. Puedes hacerlo. Es que hay mucho chile. No está bien picoso. No, para no a él le gusta el chile. Sí? Hágase una. Yo te voy a dar una. Una bien llena. Bueno. Ay, no más bajita la madre. Bueno gente, ¿qué vamos a echar? Una tostadita. Ay, no más bajita la madre. Ay, buenísimo. Ahí va, mire. Voy a enseñarle esta. Ahí está. Un poquito de salsita. A ver qué tal nos quedó, eh. No más. Es bueno. Muy bueno. ¿Qué? Para que lo miraran. Yo sabía que lo ibas a dejar allá. Toma. Después nos van a soltar. Saladones. Cocine. Mmm. Yo veía el tuteo para aquí. A ver si no me acusaba, tío. Vamos a hacernos una tostadita aquí. Tres. 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 ¿Esta? ¿Sabe que está? Está bien buena Ahí está